No podría lastimarte si eres parte de mi vida Si eres todo lo que tengo, si respiro es para ti Aunque digas que ya es tarde y que el daño ya está hecho Ya no quieres escucharme, ya no quieres más de mí Y te irás, y te irás Tú, eres mi ángel Tan solo en esta noche cuídame Tú, eres mi ángel Hazme creer que todo va a estar bien La vida es tan corta que se va como un suspiro Solo hacemos los momentos que se quedarán aquí Por eso solo en esta noche hazme sentir un poco vivo Hazme creer que estoy contigo Como el primer día que te vi Si te irás, y te irás Tú, eres mi ángel Tan solo en esta noche cuídame Tú, eres mi ángel Hazme creer que todo va a estar bien No hay pasado, es el presente Lo que importa siente tu inconsciente Y que dejarás Sin pensar en el camino Sin destino es el momento Lo que pido Tú, eres mi ángel Tan solo en esta noche cuídame Tú, eres mi ángel Hazme creer que todo va a estar bien Mi ángel 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 Amén Mi ángel Gracias.